Línea radar Acá les presentamos un lote de hembras guirpuras Hay de diferentes edades Tenemos unas ya preñadas Otras que ya están listas para preñarse Están disponibles Hay de diferentes genéticas Tenemos líneas radar Línea cadarzo Línea jaguar Hay espejo Tenemos de Figuo de Start Acá como pueden ver Hay una variedad de colores Para todos los gustos de los clientes Hay una variedad de colores Las entradas Hay una variedad de colores Hay una variedad de colores Acá tenemos otro lotecito Tenemos dos machos Uno es nieto de Sansao En una vaca jaguar Tenemos este que es Color Sardo negro No es sardo negro, solo es el color sardo negro Él es un guir puro Es de fertilización in vitro El padre de él es Fardo De Mutum Tenemos esta novia que es la 041 Es una becerra de 12 meses de edad Ella también es de fertilización in vitro Es hija directa de Sansao En una vaca jaguar Una hembra con una genética De la mejor Claro, también no es que Porque le diga al cliente que es de la genética Mejor Es que le voy a garantizar Que es Que le voy a decir Le va a dar tantos litros o algo Tampoco, verdad, porque eso Creo que nadie lo puede hacer Pero sí Las perspectivas sobre ella Son muy buenas Por la genética Pues porque viene de una madre La madre de ella Produce 25 litros de leche En dos ordeños Y pues Sansao ya se sabe Que es el rey del Del guir, verdad El toro Que ha producido Que ha dado más leche Pues que Las hijas de él Han producido más leche Y ha tenido también Machos buenos Acá también tenemos Esa que estamos viendo acá Es Es Jaguar por Sansao Ella es hija De un hijo de Jaguar De Monta Natural Y la madre de ella Es hija de un hijo de Sansao El que tenemos Allá al fondo El Barroso Sardo Es un macho El 049 Ese La madre de él Era una excelente Bueno Es del primer parto Ya se vendió La madre de él Pero era una Novia Muy buena Para la leche Y pues A él Se le ven también Características Buenas Allí lo tenemos Disponible Ahorita tiene 12 meses Verdad Y el proceso Don Jauber Para poder apartarlo ¿Cuál es? Pues ese Como ya Estaría listo Para entregarse Pues Si hace Trato con el cliente Se le puede esperar Un mes Para que Lo cancele Y pues Ahí se acuerdan Ahí la forma De pago Ok Acá tenemos Una novilla Gir pura Y allá La sirvió El toro Es la 924 del 9 En la novilla Con bastante Belleza racial Bonito ombligo Buen sistema Mamario Se ve Con características De que puede ser Buena Bonita jiva Una frente Bien convexa Unas orejas Bien acartuchadas Buenos aplomos Aquí la tenemos Disponible Ahí está Una vaca Una vaca Abroncís Con un toro Braman Una novilla Que ha tenido Un buen desarrollo Vea el tamaño Que tiene Ya parece Que fuera Vaca Pero no Es una novilla Ahorita Hace un mes Anduvo Con un toro Guiro Un Hijo de jaguar Posiblemente Ya esté preñada Porque Pues no volvió A entrar en celo Normalmente Cuando no se preñan Después de que el toro Las agarra A los 22 días Vuelven a entrar en celo Entonces es una buena opción Porque es un animal Muy resistente Y también Hija de buena vaca Que allí Ya le da un poquito De confianza A la persona Que la va a comprar Que está comprando algo De que le puede dar Buenos resultados Muy bien Son las 11 y cuarto Don Jovel Este día Miércoles Una temperatura Muy fuerte Digo esto Porque a veces A los amigos Les inquieta Si va a resistir A los climas Que hay por acá En El Salvador Lo bueno De como le digo Que es un animal Encastado Que no tiene problemas Ella puede estar así En el sol Y todo Y normal Pues ella Nada de Cansada Como se da En algunos otros animales Puros Como el Holten El Jersey Que son animales Que no resisten Estos climas Que tenemos Acá en el lugar Y acá no va a tener Ese problema Una novia También que está adaptada A andar a potrero Ahí como el cliente La puede tener La puede tener Estabulada Pero no tiene Ningún inconveniente De la dos formas La puede manejar Así que aquí está Una muy buena opción Amigos ganaderos Para que todos ustedes Puedan beneficiarse Y pueden contactar Con Don Jovel Al más 503 Al 6022 2498 Y seguirlo En sus redes sociales Incluso escribirle Vía Facebook O Instagram ¿Verdad? También aparecemos En TikTok Ahí Rancho La Esmeralda Ahí está Pues vamos a seguir Viendo otros animales Más por acá De este rancho La Esmeralda Acá tenemos Un becerro Él es Tres cuartos Gir Un cuartos Bronsuiz Es un animalito Encastado Y ahorita Tiene Diez meses De edad Está disponible Animal A un precio Bien económico Pues para alguien Que Pues como para todo Hay cliente ¿Verdad? Ahí este Le vamos a dar El precio Para que si alguien Lo ve Y si le interesa Pues Ese lo damos En mil dólares Tal vez Pueden pensar De que está caro O algo Pero Hay que ver Este Quien es el padre Él es hijo De Sansayito Entonces Este Un animalito Que para Si tiene una vaquita Pura Y todo Ya le va a dar Más resistencia A las frillas Le van a salir Con mejor desarrollo Bien Así que Aquí está disponible Otra opción Amigos ganaderos Los Gracias por ver el video.